Continúa la onda cálida Hola, hola, hola Ay, que calor, estoy pegajoso Marge Estoy aquí atrás Depósito de cadáveres Son los brejetes como en cada onda cálida Atención amigos, salgan de mi congelador Pero tenemos calor y años Lo siento, los reservo para los recién fallecidos Los alejen demasiado, eh No, no, no No, 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 no